¡Bienvenidos una vez más a mi canal! Mi nombre es EderDraker13 y esta vez estamos en el episodio número 20 del Rap to Glory. Seguimos con el Málaga Club de Fútbol. En el episodio anterior tuvimos el debut en Liga y WF Europa League. Por lo tanto, en este episodio vamos a ir desde finales de septiembre a principios de diciembre. Vamos a darnos un poquito de prisa porque obviamente, al fin y al cabo, estamos en agosto y vamos a un ritmo bastante lento. La verdad que yo también me estoy tomando un descansillo en vacaciones, pero a partir de ahora subiré los vídeos con más frecuencia. Pues nada, minuto 30 de partido la tenía Balotelli para Ontiveros, Ontiveros para Arp, que hacía el primer gol. Por cierto, nos enfrentamos al Valencia Club de Fútbol, equipo del cual soy seguidor. Y ganó la Liga la temporada pasada en el Rap to Glory. De momento, el campeón de Liga, que no se encuentra a sí mismo. La Vida Real ganó la Copa, pues en el Rap to Glory de la Liga. Pues bueno, la tenía Riqui Puig. Riqui Puig para Arp. Arp pasaba el hueco para Balotelli, Balotelli, que se iba de todo el mundo. Y prácticamente hace un auténtico golazo. Un cañito que le marca al portero y eso que sube al marcador. Ya sabéis que no celebro los goles contra mi equipo, a no ser que sea una final importante. Y aquí estáis viendo que estamos dominando el partido de cabo a rabo. De principio a fin. Pues bueno, Balotelli otra vez por la banda centraba Puig, que hacía el tercer gol del partido. La verdad, Balotelli me está sorprendiendo muchísimo. Cuando lo fiché prácticamente libre digo, ¿será muy bueno para marcar goles y tal? No, también es bueno para las asistencias. Está marcando goles, pero también está asistiendo y está desbordando mucho fútbol por la banda. Y eso nos está viniendo muy muy bien, ya lo estáis viendo. Ha estado involucrado en todas las jugadas de este partido. Y aquí estamos viendo, pues total, cinco intentos, un gol sumado de dos asistencias. Así que ganamos contra el Valencia Club de Fútbol con un 3-0. Hemos sido apisonantes, hemos sido superiores. Esperemos que el Valencia se reponga. Me gustaría enfrentarme de nuevo a un Valencia superior, como aquel que nos han omestalla. Aquí estamos viendo que Balotelli recibe el premio al jugador del mes de septiembre. Balotelli mejor jugador del mes. Obviamente lo ha merecido. Ha hecho actos que prácticamente son merecedores de este. Entramos en octubre. Nos enfrentamos al Copenhague en lo que viene siendo la UEFA Europa League. Si ganamos, pues sumaremos nueve puntos. No sé que el estándar de Leticia y después está este equipo de prestación que tiene cero puntos. Por lo tanto, es superimportante y superclave ganar este partido. Ya lo dijo, jugábamos como visitantes, pero afortunadamente Brahim Díaz está muy acertado quitándole la pelota al lateral. Encontrando a su equipo a Leña. Bueno, a su equipo. A su compañero de equipo, más bien, que no sé hablar. Pues bueno, también fue afortunado encontrando al Málaga, pero bueno. Dejémoslo ahí. 0-1 en el marcador, minuto 17 de partido. Aquí estamos viendo la jugada repetida. Y este gol que sube al marcador. Antes de terminar el segundo tiempo de partido, la tenía a Leña. A Leña para Caginli. Caginli que vuelve a encontrar a su compañero. A Leña que hace el 0-2. Y esto que prácticamente nos daba la victoria. No nos podemos confiar. Ya sabéis lo que nos ha pasado en muchas ocasiones. Pues bueno, minuto 47 de partido. Llegaba la lesión de Balotelli. Estaba siendo crucial en los partidos. Estaba desbordando. Estaba generando magia. Estaba volviendo a su mejor versión como jugador. Pues ahora se lesiona 8 semanas, chicos. 8 semanas es lo que ponían en el diagnóstico. Ya veremos cómo salimos adelante sin él. Pues bueno, Ricky Puig marca este auténtico golazo. Había que llevarse una alegría después de esta lesión. Yo creo que es la primera lesión muy importante. Lo que viene siendo este Rat to Glory. Balotelli, tío. Qué pena más grande, tío. Qué pena más grande. Aquí estamos viendo que Carles Aleñas se lleva lo que viene siendo el balón a casa. Ha hecho un hat-trick. Obviamente el partido que ha terminado con más goles no he puesto más porque no lo consideraba tan poco oportuno. Con un 3-0 a favor ya es complicado que te remonten en el mismo partido. Aquí estamos viendo que termina 1-4. Desgraciadamente estaremos 8 semanas sin Balotelli. Ya veremos a quién ponemos por esa banda izquierda. Se va a notar muchísimo su ausencia. Jugamos contra el Real Madrid, jornada número 11. Ya estamos prácticamente casi a finales de octubre. Y aquí estamos viendo que somos el equipo más goleador con 20 goles a favor. No sigue elético de Madrid con 18 y el Barça también. Así que nada, jugamos en nuestro estadio, en la Rosaleda. Y pues prácticamente en el minuto 11, prácticamente al principio del partido, Vinicius que adelanta al Real Madrid. Al equipo que le ganamos en la final de Copa. Obviamente buscan venganza, aunque eso no les devuelva el trofeo perdido. Pero bueno, oye, se adelantaban. Teníamos un buen arranque liguero. De momento no habíamos perdido ningún partido. Y la verdad que el Real Madrid se adelantaba. Esto que iba a provocar que nosotros tiráramos todo para adelante. Por lo tanto, el minuto 85 la tenía Kroos. Kroos que hacía el 0-2 en el marcador. Ese 0-2 que iba a ser definitivo el Real Madrid que nos gana el partido. Habría sido mejor con Balotelli. No os voy a mentir. Pero también el año pasado les ganamos a este mismo Real Madrid. Sin Balotelli, sin The League y sin Alexandro. Por lo tanto, no hay excusas. Hemos perdido el primer partido de lo que viene siendo esta temporada. Y ha sido contra el Real Madrid. Toca reflexionar. Toca volver a nuestro juego que no nos afecte para nada. Porque ahora viene un partido súper importante de nuevo en la UEFA Europa League. Que si lo ganamos, estamos en 16º. Estamos en la próxima ronda. Y tenemos que sobreponernos a esta situación. Por lo tanto, toca reflexionar. Y aquí estamos preparados ya para el partido importantísimo de la UEFA Europa League. Porque si ganamos, si conseguimos 3 puntos de nuevo contra el Copenhague. El equipo que le hemos ganado 4-1. No tendríamos que tener problema. Y estaríamos en los 16º de la UEFA Europa League. Ya en las asimilatorias directas. Jugamos en nuestra casa, obviamente. Y eso pues puede suponer un plus. Debía suponer un plus. Aquí estamos que el estándar de Lettia ha ganado. Por lo tanto, el Copenhague, si no gana, está prácticamente fuera. Nosotros queremos ser primeros de grupos. De grupo, perdón. Madre mía, no sé hablar de verdad. No sé qué me pasa. Pero bueno. No he tenido la idea de traer agua. Ahora tengo la garganta seca. Pues bueno, minuto 47 de partido. El Copenhague que se iba a adelantar. La verdad que ha sido muy desafortunado. La lesión de Balotelli. Luego que nos gana el Real Madrid. Y ahora que se adelanten estos. Se adelanta el Copenhague. Todo se ha juntado. Afortunadamente en el minuto 83. Después de una contra. Arp que no falla. Puerta casi. Bueno, uno contra uno. Me iba a decir puerta vacía. Pero no. Y eso que subía el marcador. Subía el empate. Subía el 1-1 al marcador. Y por lo tanto. Empatamos el partido. ¿Esto qué quiere decir? Aún no estamos clasificados. Por lo tanto. Tenemos que ganar. O empatar. Y que no gane el Copenhague en el siguiente partido. Para estar clasificados. Perder. No. Nos cabe en la cabeza. Así que nada. Estamos prácticamente clasificados. Tenemos 10 puntos. Copenhague tiene 4. El Let ya creo que ha empatado. Por lo tanto. Tenemos aún posibilidades. De ser primeros del grupo. La lesión. Nos ha impactado bastante. Pero ya lo digo. Hemos llegado hasta aquí. Sin mal hoteli. Y sin los fichajes. Que hemos fichado en verano. Por lo tanto. No hay excusas. Tenemos que ganar. Si o si. Si queremos hacer algo grande. Esta temporada. Tanto en Liga. En Copa. En Europa League. Donde sea. Muchísimas gracias a todos. Por haber visto este episodio. Nos vemos en la siguiente. Like, comentarios, suscripción. Se agradecen. Un saludo a todos cracks.